Mercados Minagri de la Chacra La Hoya Mercados Minagri de la Chacra La Hoya abastecieron con cerca de 2.000 toneladas de alimentos de primera necesidad y bioseguridad. Identificando y respetando el círculo de la vida, vecinos de Bellavista en El Callao cumplieron con el metro de distancia social establecida y realizaron sus compras con fluidez y cuidado sanitario en el mercado Minagri de la Chacra La Hoya. Es una buena oportunidad que nos brindan ya que podemos llegar al público directamente y los productos que tenemos son frescos y del día a día. Como ya no podemos llegar a los mercados directamente principales de abasto, entonces es una oportunidad para nosotros poder vender directamente a los clientes. Con el apoyo del personal de Agro Rural, Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas, se mantuvo control absoluto en el uso de guantes y mascarillas de cada uno de los asistentes, incluyendo a los pequeños productores locales. Los usuarios accedieron en orden a cumplir con la normativa de bioseguridad, entraron de manera unitaria e hicieron uso de los módulos para el lavado de manos. Previamente pasaron por la desinfección por aspersión y un riguroso control de temperatura. Fueron más de 2.000 toneladas de alimento de primera necesidad que abasteció a la población a nivel nacional, en pleno estado de emergencia decretado por el Ejecutivo para combatir el COVID-19. Se le agradece al Ministerio de Agricultura por esta oportunidad que nos da a los productores. Le agradecemos al Ministerio de Agricultura, los mercados Minagri de la Chacra de la Hoya, porque si no, los productores podemos... Estamos en una situación difícil. Pero vamos a salir adelante con este apoyo que nos están brindando. Gobierno del Perú. El Perú primero.